Oíte bobolón, no me digas sapo que tú me mencionas en todas tus canciones mamándome el bicho, no me digas sapo ahora bobolón, que yo estuve aprecio hasta con el que te bofeteó, a ti te bofetearon, no me digas a mi nada, coge bofetá, coge bofetá, usted lo sabe, usted es un coge bofetá, a mi tú no me digas nada, para que no venga a estar roncando ahora en las redes, a quererte guapo detrás del teléfono, diciendo que faltan cojones, cojones te faltaron a ti, que sacaste la tirajera y me evite y te echaste a llorar, llorón, oíte bobolón, oíte esa película, todos son guapos, igual que Austin, Austin es guapo en las canciones, oíte, tú viste como tiene el cuartel rodando, el cuartel rodante ese que tiene allí en la casa, oíte, en vez de tener un, oíte, los gays de la casa en vez de estar cerrados están abiertos, oíte, con un reten, oíte, con un reten, oíte, bobolón, policía, chota, de qué tú me estás hablando, bobolón, de qué tú me estás hablando, bobolón, ustedes son hijos míos, cabrón, ustedes están viejos y aborrecidos y quieren venir a estar hablando mierda, para coger, para coger un par de números conmigo, pues dale, tú no querías brillar ahí, brillen, dale, brillen ahora, tú no querías brillar, oíte, querían brillar y salieron brillados, oíte, cabrón, bobolón, roncando por Instagram, ahora está guapo, tempo, después de lo que lo pillamos, fue lo que te echaste fue a llorar, igual que don, mandando mensajes cuando lo pillamos, también, eso es lo más cabrón que nos llamó, di que para que bajáramos para allá, a compartir y pasarla bien, di que en familia, cuando bajamos, como que un fantasma raro, tiraron un par de comentarios, nos bajamos todo el mundo activo, tú sabes, baby, de una, pidiendo perdón, de una lloradera cabrona, sabes que una tiradera, tú también, tempo, sabes que, saquen tiradera, para que hagan algo por su vida, para que hablen de ti una semana, más o algo, bobolón, ¿verdad? Están brincando, ah, están por techo, ah, llorón, oíte, está por techo, encabronado, una brincadera cabrona, ahora, ah, que saque mi nombre de tu boca, bobolón, tú sacaste una tiradera entera, bobolón, ¿qué pasó? Llorón, no te pongas guapo, papi, que usted no se puso guapo, cuando estábamos allí, cuando tocaba, estás bien guapo, papi, no te pongas guapo, que usted tuvo su oportunidad, bobolón, y saliste llorando, bobo, bobolón, y tú no me digas un carajo, usted salió, usted está, mere, cantemamabicho, cuando usted se fue preso, a usted lo apoyamos, lambebicho, y cuando saliste, estaba Ñengo esperándote, y lo ignoraste como si fuese un lambebicho, como si el brother fuese un bobo, cantezangano, y por eso fue que cogió cosco y te estrujó, bobolón, y nadie te apoyó, nadie te quiso, porque es que tú eras una porquería, bobolón, tú saliste creyéndote que tú eras King Kong, bobolón, cantezangano, por eso te cogieron y te estrujaron, bobolón, no venga con esa película para acá, que usted es un llorón, papi, no venga con esa película para acá, que usted es un llorón, usted tira para ver a la gente y echarse a llorar y a pedir perdón, cantó el llorón, bobolón, ché, esto qué es, ché, esta gente quieren hablar de bandidaje, de esto, los otros, mer, lambebicho, ché, ¿por qué tú estás llorando? ¿Cuál es la lloradera de ustedes, papi? ¿Quieren una lloradera cabrona, papi? ¿Por qué están llorando ahora? ¿Qué pasó? No lloren, papi, aguanten, es lo que tienen que hacer, oíste, chorres de zánganos que son, oíste, ustedes lo que son son unos zánganos los dos, los dos son unos bobos, por eso es que se los maman uno a él uno al otro, porque son unos zánganos los dos, estás roncando y guapo en tu life por allá, roncando, papi, no roncate cuando estábamos de frente, cuando te tocó, cuando te tocó sacar esos cojones, de los que tú dices que tú tienes ahora mismo, a ti te tocaba sacar cojones, papi, usted no sacó cojones, usted se echó a llorar, cantó el llorón, y no te puso una mano encima y lloraste como una nena, así que para qué venga a estar gritando en los lives, oíste, que usted está viejo para esa mierda, va y te da, te da, te da un derrame, cabrón, sí, jeje, va y te da un derrame, ¿ustedes se creen que nosotros estamos en los, tú te crees que estamos en los 90 y el que se cree que estamos en el 2002, estos cabrones, los brutos estos, estúpidos que son, y me dice bruto a mí, ¿sí? ¿oíste? acá me dice bruto como si me conociera, ¿oíste? y se cree que estamos en el 2006, y el morón de tempo se cree que estamos en el 90 todavía, cabrón, tú estabas hasta los otros días llamando, cabrón, pero es que, uy, uy, bandidaje, bandidaje, hay cosas que no son para hablar, aquí en las redes, bobolón, es un llorón, acá no venga a roncar, usted es un llorón, dale, tiren, para que ustedes vean, tiren ahora, es lo que tienen que hacer, dale, que ustedes están tirando todo el año, para ver a uno, uno echarse a llorar, el otro siempre me veía, me abrazaba con la cara de pancake, tú, Austin, ese, sí, tiempo se echó a llorar, Austin me veía, me abrazaba con una cara de pancake, cabrón, y ahora está guapo, tienes que estar, papi, tienes que estar dándose como 30, oíste, tienes que estar dándose, hoy se da como 40 cervezas con la papi, y se despeina, la barba troquero esa, papi, con una pesta cerveza cabrón, está despeinada, gritando allá, que él es la jodienda, después se para, se va a escondido para la guagua, se da un trancazo por encima del bigote, se emperica, ya ustedes saben, papi, cántela, cabrón, tú eres un cari pelado, cabrón, tú te acuerdas, tú te acuerdas, cabrón, como una vez, cabrón, tú eres tan zángano, cabrón, que una vez querías que, cabrón, querías que le entráramos a cantar, bendito, pobrecito, a un chamaquito, porque vio a Arca hueliendo, y como vio a Arca hueliendo, pues lo estaba diciendo por ahí, ¿entiendes lo que te digo? Y adivina quién fue el que la, y adivina, adivina, adivina quiénes fueron los que le hicieron el favor, para que el chamaquito parara de estar hablando, ¿entiendes lo que te digo? Adivina quiénes fueron, adivinen el zángano, que él dice que es un bolón, adivinen quiénes fueron los que, los que, los que, los que le hicieron el favor, para resolver el problema, adivinen, adivinen, porque no tienes ni cojones para hacer nada, cabrón, ese cabrón, no te van a tener un zángano, ese cabrón, le robaron una vez, ese cabrón, le robaron una vez, y empezó a llamar a todo el mundo, que si me robaron, el cabrón ese, ¿dónde está? Se le puso al hombre de frente, papi, y el hombre se empezó, papi, el hombre se empezó, se le empezó a cobrar su falla, y rápido, hostia, lo primero que hizo, lo primero que hizo fue empezar a llorar como una nena, papi, usted empezó a llorar como otra nena también, diciendo que no era para eso, que por favor, que pararan ya, que paren, papi, ustedes no son de esa vida, papi, paren de estar hablando como si, alca, tú eres un zángano y tienes a la policía en tu casa, cabrón, tienes un cuartel robante ahí parqueado, tienes un reten, y el otro tuviste tu oportunidad, brother, sí, claro que si hiciste tiempo, los once años, no choteate, eso es lo único que te respeto, cabrón, tanto así que, cabrón, yo soy un hombre, eso es lo único que te puedo respetar, ¿entiendes lo que te digo? Pero usted a mí me tiró y me vio y lloró, así que usted es un llorón, eso es lo que usted es, tú puedes decir que tú eres lo que inconga, lo que tú quieras, para mí usted es un llorón, usted es quien con en la escena que está llorando, la chamaquita, en la película, oíste, usted es quien con, te acuerdas esa escena, la que él llora, la chamaquita aquí, diciendo que quiere ir para la casa, seré tu papá, el llorón, quien con, pero cuando está llorando, la quieren estar gritando, como si, como si van a hacer algo, madre, cabrón, a mamarme el bicho, es lo que van a hacer, la ley, tu papá, la lección, la ley,